Hace un tiempo se me presentó una visión Y dijo nena vos quieres ser grande Tendrás que deshacerte de tus sentimientos Tás humanos, hacerte como bestia animal Y dije uuuh, que vida es esa, no quiero entrar Uuuh, ya me quiero bajar Y ahora soy un engranaje Soy una abeja del sistema, no me puedo bajar Y le vendí mi gama al diablo Fuma negocio, estoy condenada Soy vivir sin vivir Hoy soy tan distinta, sin conciencia no hay dolor Son caros los laureles de esta selva No duermo hace mil años, ya no río, ya no lloro Cuando me acuerdo de las cartas que jugué Y dije uuuh, que vida es esa, no quiero entrar Uuuh, ya me quiero bajar Y ahora soy un engranaje Soy una abeja del sistema, no me puedo bajar Y le vendí mi gama al diablo Fuma negocio, estoy condenada Soy vivir sin vivir Sin vivir Sin vivir Sin vivir Sin vivir De por vida En una celda De oficina De oficina Fue una condena De por vida En una celda De oficina De oficina Me trate el amor De modales De canetas De dinero En tarjetas que no valen De una mitad Y dije uuuh, esta soy yo Esta soy yo, adentro estoy Y ahora soy, una granada que Soy una abeja de existir, no me puedo, hasta no me vendí Me llamo a diálogo, un mal negocio, estoy condenada Soy vivir, sin vivir, sin vivir, sin vivir, sin comer, sin salir, sin dormir, sin reír